Mi gente linda, mi gente bella del canal de quién, de quién, de Britney Home, sí, tu canal y mi canal, sí, porque aquí en Britney Home somos una familia. Para hoy te voy a preparar una receta que su ingrediente es rico en fibra, ácido fólico y otras vitaminas, pero si tú quieres saber de qué se trata, curioso, 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 vente conmigo. ¿Te animas a preparar este pan de maíz delicioso para acompañarlo con lo que tú desees? Mira qué delicia, qué espectáculo. Si te animas a prepararlo, vente ya, porque aquí ahora mismo en el canal de Britney Home, esto es lo que vamos a preparar. Mira, ahora vamos a empezar con los ingredientes para que lo prepares ya. Pero para que te quede así de delicioso, vamos a utilizar el maíz en su presentación orgánica, natural. Bueno, mi gente, los ingredientes que vamos a necesitar sencillamente son cuatro mazorcas para desgranar, media taza de aceite, una taza de leche, media taza de azúcar, dos tazas de harina, bien sea harina pan o harina natural, de la que usas comúnmente, una cucharada de sal, una cucharada de polvo de hornear, una cucharada de bicarbonato de sodio y dos huevos. Manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer, mi gente, con la mazorca, obviamente, es desgranarla. Vamos a coger un cuchillo, ojalá que tenga sierra como este, y vamos a hacer esto. Vamos a cortarla desde aquí, miren, para sacar todos los granitos. Miren, si se les va regando, no presten atención, a eso no se les para bola. O sea, eso ahorita se va a recoger y se va a agregar en un recipiente donde lo vamos a tener. Lo importante es desgranarla, miren, lo rápido, lo fácil y práctico que es. Pueden utilizar, como les digo, el cuchillo, si no tiene sierra, no importa, el que utilizan regularmente en casa. Miren, y vamos a sacarlo, y miren, solo nos queda la tusa, nada más. Bueno, recogemos todo y lo vamos a llevar a un tazón. Aquí procedemos a licuar nuestras mazorcas. Recuerden que eran cuatro mazorcas que desgranamos. Luego aquí mismo vamos a agregar, miren, los huevos, los dos huevos. Vamos a agregar también nuestra taza de leche. Todo aquí en licuadora o nutribule, lo que tengan. Nuestra azúcar, recuerden que era media taza. Y también, por último, vamos a agregar, para licuar todos estos ingredientes juntos, el aceite. Listo, mi gente, lo licuamos y lo reservamos. Mi gente linda, esta es la harina que estoy utilizando, harina pan. Mira, elaborada de puro maíz, ya viene precocida. Obviamente, con nuestras mazorcas naturales, el sabor va a quedar exquisito. Ustedes también pueden utilizar, si no la tienen en el momento, harina normal de todo uso. Pero preferiblemente, si consiguen una que contenga puro maíz, va a ser mucho mejor. Continuamos, mi gente. Vamos a ayudarnos ahora con la batidora para finalizar este proceso. Si tú creías que hacer pan, mi amor, de maíz era difícil, te equivocaste. Te equivocaste porque esto es lo más sencillo del mundo. Aquí en este recipiente que vamos a utilizar con nuestra batidora, vamos a agregar toda la harina. Miren, como pueden ver, ahí la agregué en su totalidad. Vamos a agregar ahora la sal, mi gente. Vamos a agregar el polvo de hornear. Y por último, vamos a agregar, miren, el bicarbonato de sodio. Ahora, simplemente hacemos como siempre, con ayuda de la espátula, revolvemos para que queden como compactos. Miren, los polvos, por los ingredientes. Y ya lo dejamos listo ahí. Miren, le agregué unos maicitos también, porque quiero sentir los maicitos en mi pan de maíz. Miren, ustedes también, si quieren hacer lo mismo, lo hacen. Y luego vamos a agregar nuestra mezcla que teníamos ya previamente en la licuadora o Nutribullet. Y solo nos queda que, mi gente linda, mi gente bella, batir nada más. Mira cómo quedó esto. Mira la textura que esto tiene. Ya lo vamos a llevar ahorita al horno, ¿no? Ustedes no se imaginan el sabor, la delicia tan espectacular, los aromas tan exquisitos. Esto huele, mi gente, sin haberlo metido al horno. Imagínense ahora que esté, no, qué delicia. No, mira, esto no es difícil. Si no habías hecho nunca pan, pues, mi amor, aquí aprendiste con Britney Home. Me encanta traerles cosas que les fascinen, fáciles, prácticas y que las hagan rápido en casa y las disfruten en familia. Bueno, ahora vamos a llevar esto a nuestro respectivo molde para luego llevarlo al horno. En este paso lo que he hecho simplemente es agregar un poco de aceite. Miren, entonces, ¿qué vamos a hacer? Puedes utilizar, por ejemplo, la escobillita, ¿verdad? Ok, con la escobillita puedes, mira, esparcir tu aceite, ¿sí? Por todo el molde. Pero si tú no tienes esta escobillita, mi amor, usted no se va a varar. Aquí vamos a resolver en Britney Home. Simplemente usted coge papel de toalla, papel escop, como lo quiera llamar. Y miren, usted viene y coge y hace esto. Engrasa, termina de engrasar su molde. Esto es con el fin de que no le quede mucho aceite. Y listo, ahora sí vamos a agregar nuestra mezcla a los moldes. Miren, vamos a hacer esto. Agregar nuestra mezcla. El primero, el segundo. Listo. Agreguemos más mezcla acá. Que no nos quede absolutamente nada. Y listo, mi gente, como les decía, al horno ahora en este momento. Mi gente linda, y así van en el horno. Miren qué delicia. Mi gente linda, mi gente bella, y así quedaron nuestras deliciosas tortas de maíz. Miren qué delicia, qué espectáculo. Miren esa belleza. No, 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 no. Y más que bello, delicioso, mi gente. Para que lo prepares en familia, mi amor, como te lo digo siempre. Mi gente linda, así nos quedó nuestro delicioso pan de maíz. No se imaginan el sabor que esto tiene, mi gente. Esto es súper sencillo, fácil de hacer. Lo puedes acompañar. Mira con tu tecito de preferencia. Con un café oscuro. Con un café con leche. Con lo que tú quieras. Este pan de maíz, mis amores, va con todo. Espero que lo disfruten y que les guste. Y como siempre les digo, en familia hay que disfrutarlo y que les quede mejor que el mío, mi gente. Mi gente, bienvenidos una vez más al canal de Britney Home. A ver qué tendremos para hoy. Yo veo un delicioso pan de maíz. Así que yo me voy a disgustar esto. Perfecto para acompañar con un poquito de té. Y ahora que está en invierno, esto me cae muy bien en el día. Así que espero que en casa aproveches esta oportunidad para hacer tu propio pan de maíz. Y nos cuentes qué tal te queda. Gracias. Gracias, mi reina. Love you. Love you. Sí, mi gente linda, mi gente bella, nada menos y nada más que el maíz. Mira cómo nos quedó ese delicioso pan de maíz. Nos quedó, digo, nos quedó porque ustedes también lo van a preparar y les va a quedar mejor que el mío. Siempre las cosas les quedan mejor que las mías. Porque me mandan unas fotos espectaculares de los platos que preparan. Gracias por compartir el canal. Pero también quiero que sepas una cosa. El maíz es saciante y ayuda a controlar el apetito. Así que prepara tu pan de maíz en familia. Y como dice Brigny Home, el buen cocinero no es aquel que lee la receta o la escucha, sino el que qué? El que la prepara. Ojo con eso. 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 Ojo con eso.